El doctor Pablo López. ¿Cómo lo va, doctor? Qué fácil, se divierten conmigo. No lo hacemos hoy porque el doctor está medio averiado. Cansado, sí. No, no, tiene un... en la cara estuvo... Sí. Jugando con la nena. Con la nena, bueno. Con la hija, que si no se tiende. Bueno, vamos a responder preguntas, doctor. No, aclarí que oscurece, decía mi papá. Con la cirugía láser. Pregunta Cecilia de La Paz. Con la cirugía láser, ¿se puede corregir el astigmatismo y la miopía al mismo tiempo? Uy, esto lo han preguntado tantas veces, ¿no? O se operan por separado. No, desde ya que en caso de coexistir estos problemas, y decimos que en la gran mayoría de los pacientes que operamos, operamos tanto miopía como astigmatismo juntos. Es decir, la minoría de los pacientes, la menor cantidad de pacientes tienen solamente miopía o hipermetropía. Porque el astigmatismo es una alteración del tejido que se opera, que es la córnea. La córnea, siempre explicamos, la miopía es cuando el ojo es un poquito más largo, la hipermetropía es cuando el ojo es un poquito más corto. El astigmatismo está en la córnea, no en el largo del ojo. Es decir, la capa transparente, lo que está por delante de la parte de color del ojo, es cuando la persona tiene astigmatismo, es porque la córnea es más curva de lo que tendría que ser. Entonces nosotros lo que hacemos si el paciente tiene miopía es aplanar la córnea, pero si tiene astigmatismo en el mismo procedimiento, es regularizar esa curvatura mayor que tiene en un eje. Es decir, si la córnea es más curva, nosotros la regularizamos y la aplanamos y de esa manera se compensa los dos problemas, tanto la miopía como el astigmatismo, que en definitiva es lo que te hicimos a vos. Claro, ¿y antes se hacía por separado? No, no, no. Siempre se hizo junto. Se puede operar, hay pacientes que tienen solamente astigmatismo y hay pacientes que solamente tienen miopía. La gran mayoría de los pacientes, esos dos problemas pueden existir. Lo que pasa es que hay pacientes que dicen, bueno, yo tengo miopía, ¿por qué? Porque una paciente que tiene un astigmatismo de 0,50, 0,75 y tiene una miopía de 4, y bueno, sí, desde ya que tiene más miopía que astigmatismo, pero los dos casos y los dos problemas se solucionan en el mismo momento. Y en una cirugía muy simple, no simple, pero sí rápida. Es una cirugía que es rápida, bueno, una cirugía que siempre explicamos, un paciente que toda la vida usó anteojos y que le explicamos que en 45, 50, 55 segundos por ojo, que es lo que dura el procedimiento en cuanto a la emisión del láser, puede estar solucionado su problema, realmente parece increíble. Pero bueno, es así. Doctor, hace 15 días empecé a usar lentes de contacto, no las aguanto, me duele la cabeza, el ojo me llora, tengo los párpados hinchados, mi oftalmólogo dice que me voy a acostumbrar, pero yo no los aguanto, dice María Elena de Gualeguaychú. Bueno, siempre explicamos los ojos. La lente de contacto tiene que tener una medida especial para ese ojo. Uno dice, bueno, me hice una lente de contacto de una marca muy buena, pero es como comprarse un par de zapatillas de marca excelente, dos talles más grandes o dos talles más chicos. Es decir, si la lente de contacto no tiene la curvatura exacta de ese ojo, sea si está floja o si está ajustada, le va a molestar mucho al paciente. ¿Y cómo se sabe eso? Eso lo hace el contactólogo, desde ya. El contactólogo es el que nosotros damos, cuando nosotros como oftalmólogos, médicos oftalmólogos, damos la indicación de un paciente, yo no doy una indicación de una receta de lente de contacto, sino lo que hago es una sugerencia de prueba de adaptación de lente de contacto. Ah, ¿no son universales de lente de contacto? No, no, para nada, no, no, los radiocurvaturas, la curva base que tiene la lente de contacto varían como en cada paciente, entonces hay medidas estándar, pero siempre tiene que ir el paciente y que el contactólogo le adapte la lente de contacto al paciente y que vea qué curvatura tiene. Ahora, lo que tenemos que ver es, no todos los pacientes son pasibles o pueden usar lentes de contacto y en ese sentido tenemos que saber fundamental qué tipo de lágrima y qué cantidad y calidad de lágrima tiene ese paciente, porque poner una lente de contacto, inclusive bien adaptada, pero en un ojo que no tiene buena lubricación, la verdad que es algo que está condenado al fracaso, porque no lo va a tolerar, porque es un cuerpo extraño que se va a terminar pegando al ojo, que le va a producir ardor y sensación de cuerpo extraño, que le va a lagrimear, que se le van a inflamar los párpados. Puede entonces que no soporte los lentes de contacto. Puede ser que la paciente no pueda usar lentes de contacto por el estado de la superficie de su ojo desde ya. Doctor, mi mamá volvió del trabajo con el ojo rojo, creo que es un derrame, le duele la cabeza, tiene turno recién mañana a la mañana, ¿qué puede hacer mientras tanto? Pregunta Gustavo de Paraná. Bueno, lo que hay que ver es si el dolor de cabeza es de la misma causa que el ojo rojo. Muchas veces uno dice que tiene un derrame y el derrame es una irritación. Lo que tenemos que ver en este caso es, el paciente tiene mañana, no creo que por el ojo rojo le duele a la cabeza, lo que yo le sugeriría de aquí hasta mañana, porque no me impresiona como si fuese una extrema de urgencia, es que se ponga un paño frío, que cierre los ojos, que se ponga un paño frío y es probable que con eso se le pase. Gracias doctor, nos vemos la próxima. El miércoles que viene. El miércoles que viene y hacemos una selfie con el doctor Lodolo también. El doctor Pablo Lodolo.